un atangana y por poquito dale que no soy yo brutal brutal quiero decirte que todo lo que está sonando en los camerinos rumbo a raw esta noche es de que hay un nuevo jefe oficial y es triple h tengo la noticia para ti vamos a seguir comentando de eso le recuerda nuestro público que el domingo 15 de octubre 15 de octubre será una cartera tremenda de roles promotion arena jose sulaiman en monte rey tremenda cartelera con al big versus doctor bachner junio que es una leyenda versus rey escorpión y súper súper luchadores como taurus esta micromane de los mimis en fin estamos hablando de la gran cartelera toda la información aquí lucha libre online vamos entonces a ir rápidamente con lo que se está hablando y creo que todo tiene que ver con lo que hemos dicho ustedes timing el tiempo correcto es el tiempo de dar las noticias y creo que antes de raw esto va a ser que mucha gente cheque el programa de raw esta noche para ver el primer programa ya oficialmente con triple h a cargo de todo lo creativo y no su suegro cómo afectaría esto y cómo afectó esto la moral de 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 los talentos como esto afectó a tus súper estrellas favoritas y aquí está pw insider confirma que hubo un aumento inmediato en la moral y el ambiente backstage en w3 esto posterior a que se enteraran que ahora es triple h quien verdaderamente está liderando la embarcación en cuanto a lo creativo hay un nuevo capitán en la barca se llama triple h ringside news reporta que carlyon cross nuestro gran amigo carlyon cross está en fila y será el próximo a recibir un push en la w3 esto luego de que triple h recibir el control creativo de la w3 en un 99.9 por ciento en doble dijo esto es lo que hay te voy a decir las dos cosas primero que ustedes saben que vince mcmahon la regó con carlyon cross le puso ese como casco que parecía un anticonceptivo humano perdón la palabra horrible y triple h él no estuvo contento con eso ahora hay una oportunidad de hacerlo de nuevo y hacerlo correctamente sigue carlyon cross bajo el liderato ya en control absoluto de triple h estará entonces bregando con el primero que será carlyon cross en fila para ser el próximo a recibir un push como te gusta esta noticia y que tú esperas en cuanto a storylines aparte lo que hemos anunciado de carlyon cross llegó carlyon cross carlyon cross yo creo que hay oportunidades de que esta semana llegando el tuesday world tuesday de desde esta misma noche disparar los cañonazos de que la gente sepa oye esto es lo que está pasando vámonos con esto y que triple h le puede decir a su público sabe que es una nueva era y es la nueva era en dolor y estoy yo como capitán creo que eso es importante hasta qué punto vince mcmahon está de acuerdo con todo esto yo te diría que absolutamente un 100% creo que vince ha llegado el momento que va a tener más dinero que viviendo tres veces para para gastar ni la mitad del dinero y creo que él entiende que hay que comenzar con estos procesos porque yo creo que él también ya quiere tener su vida privada tú no lo ves en televisión pero no quiere decir que un hombre con tanto éxito como vince mcmahon él no esté trabajando está trabajando llega un momento donde tú dices ya ahora voy a disfrutarlo y creo que se lo merece y creo que ha hecho mucho por la lucha así que creo que esto es como él el momento de decir ahora es tu turno pasándole la batuta de un swagman a triple h es la manera que yo lo veo y veremos qué pasa esta noche en un roo pero es lo que se está reportando y felicidades también a carián cross nuestro body nuestro pana nuestro cuate porque se lo merece y yo me sentía frustrado de la horripilante historia y vestuario y todo lo que le dio benz en ese último intento veremos lo que sucede pero está la mar de interesante recordamos a nuestro público nuestro café es café lucha libre online punto como lo puede conseguir este es el de colombia la tierra de carrito la voz cabrera el mejor aroma el mejor café tamaño grande como tú lo querías café lucha libre online punto com donde tú lo puedes conseguir y como te hablé está a esta gran cartelera de robles promoción no te la puedes perder es en monterrey arena jose sulaiman super cartel lo puedes ver aquí en lucha libre online toda la información domingo 15 de octubre comienza a 5 y 15 de la tarde esta grandiosa cartelera robles promoción hugo samiravich rumbo a gimnasio por un rato y luego estaremos pendientes de rock que dios te bendiga no te me rindas no tienes la toalla vamos vamos que tú puedes brutal brutal te bendigo el nombre de jesús